¿Qué festejaste más? ¿En Mundial de la Selección Argentina o en la Libertadores de San Lorenzo? La Libertadores de San Lorenzo. La Libertadores. Yo en Mundial de Argentina porque yo soy de 2015. No, en 2014. ¿Qué querés? La Libertadores de San Juan y Obedo, papá ahí. Primera que viene a la cancha, la final de Libertadores. ¿Firmás que San Lorenzo gana a la Sudamericana este año, pero a Argentina se le borra la tercera estrella? No, no. Creo que la tercera estrella queda. La Libertadores de San Lorenzo tiene un año, todos los años tiene para conseguir la Copa. Perdónenme, cuervos. San Lorenzo, campeón del Mundial de Clubes, pero Argentina se queda sin títulos del mundo. ¿Firmás? Firmó. ¿Dónde? Sí, pero San Lorenzo, cuervos. ¿Puedes elegir el equipo? Le quiero ganar City. San Lorenzo ganándole a Manchester City, ¿vale más que a Argentina sin campeonato del mundo? Sí, sí. Oh, lo re dudo, pero sí. Campeón con Manchester City, con el equipo que tenemos, ¿eh? Con el equipo que tenemos. Con el equipo que tenemos. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.